bueno ya empezaron a conectarse y vamos a arrancar hoy entramos a las 9 y 5 porque tuvimos aquí un pequeño percance técnico pero aquí estamos el bastión no perdona 21 y yo dice presente ya la cita también está y me cuentan cómo está saliendo el audio para que arranquemos de una vez el martes del libro venía corriendo pero ya estamos aquí me confirman ahí alguno que me diga a sandra giraldo también se unió un saludo para sandra a ver cualquiera que me diga y si el audio está saliendo bien y si no para mover aquí y cambiar el micrófono diana hay la prima está por ahí diana diana se correa que va a ser mi compañera en la duatlón ya estoy invitado me dicen que el audio está perfecto entonces comenzamos martes del libro capítulo 26 llevamos 26 martes seguidos leyendo un libro en la semana para hablar de él al martes siguiente eso quiere decir que llevamos medio año porque el año tiene 52 semanas y son 26 que es la mitad llevamos ya medio año de manera continua haciendo este martes del libro para los que se van conectando los estudiantes de cetazdi que ya sé que algunos se conectan como hábito los martes hace unos 3-4 martes que están entrando algunos estudiantes de la universidad de antioquia de contexto comunicativo estudiantes del profesor juan diego la torre que también juan diego le recomendó el directo a todos siempre les digo lo mismo cuando comenzamos los martes del libro esto es una conversadita que pegamos sobre el libro no tiene así una gran estructura académica ni tiene una gran preocupación por hacer digamos un estudio muy profundo de la obra sino que se trata de recomendar algún libro que leemos en la semana para que ustedes también se motiven a leer alguno de ellos hoy vamos a hablar de un libro que atrapa rápidamente al lector y que lo atrapa sobre todo por la forma como está escrita lo atrapa con la prosa y que me pareció muy interesante porque lo tenía pendiente para leerlo lo había ojeado pero no lo había leído ustedes deben recordar el comienzo de un libro que dice que como a rosario le dieron un tiro cuando le le pegó a rosario le dieron le pegaron un tiro cuando le daban un beso confundió el dolor del amor con el dolor de la muerte ese es un inicio de novela brillante que es de jorge franco de rosario tijeras pero no voy a hablar de rosario tijeras y lo traigo a colación porque a jorge franco de alguna manera lo conoció el común de la gente por rosario tijeras que fue escrito por allá en el 2005 fue llevado primero al cine a la pantalla grande y luego se le hizo una primera versión para televisión luego le hicieron una segunda versión con unos actores diferentes y con una productora diferente entonces jorge franco de alguna manera entró como al conocimiento del público en general por haber escrito rosario tijeras y luego escribió paraíso travel paraíso travel es otra de las novelas que también se llevó a la televisión que también se llevó al cine y que también de alguna manera marcó el conocimiento de este autor sin embargo no voy a hablar ni de paraíso travel ni de rosario tijeras sino que voy a hablar de melodrama esta es una edición de un de planeta que fue una edición popular que salió con varias obras en este mismo diseño de varios colores yo tenía la colección completa pero no la había leído toda y me puse a mirar libros la semana pasada como para el puente y encontré melodrama entonces voy a hablar de melodrama ya más o menos les ubiqué a jorge franco que ganó el premio alfaguara que fue nació para allá en el 62 es digamos un poquito contemporáneo con algunos de nosotros y tiene muchas obras incluso fue un escritor que recibió la bendición de garcía márquez porque garcía márquez en una de sus últimas entrevistas cuando le decían que quién sería su relevo generacional en colombia él mencionó a jorge franco y digamos que las novelas de jorge franco particularmente esta que vamos a ver hoy tiene algo de realismo mágico combinado con algo que podríamos llamar el realismo trágico que también creo que por ahí alguien ha acuñado el término haciendo referencia a esa mirada de la realidad pero no de el realismo mágico de las cosas o de los hechos que a veces son cotidianos pero son increíbles que es tal vez la mejor definición que he leído sobre el realismo mágico aquellas cosas que son cotidianas pero que parecen increíbles y que garcía márquez pues obviamente las lleva a sus novelas entonces el realismo trágico sería algo similar pero ya con esas no con esas cosas cotidianas que parecen increíbles sino con esas cosas cotidianas que nos pasan a nosotros particularmente en américa latina y que tienen que ver con una cantidad de cosas de narcotráfico de asesinatos de una vida muy atribulada de una velocidad en las acciones de tantas cosas que nos ocurren y que son de carácter trágico que llevadas a la novela permiten hacer como esa línea que alguien no sé qué teórico por ahí la llamó el realismo trágico entonces muy bien es que no sé por dónde voy a arrancar porque bueno voy a arrancar por por unas características digamos que melodrama utiliza un nombre genérico para la novela que es un nombre genérico que se ha atribuido a una especie de género literario que tiene repercusiones en otras manifestaciones de la cultura de hecho en la cotidianidad por lo menos en la generación mía cuando uno se ponía muy sensible o muy profundo con sus sentimientos le decían no te volvás melodramático haciendo referencia como a esas historias donde los sentimientos afloran de manera excesiva y por eso se utiliza digamos que el adjetivo esta novela como les decía tiene una particularidad y es que relata cosas cotidianas en nuestra realidad pero combina dos escenarios es una novela que parte de medellín y termina en parís imagínense en el contraste de medellín a parís pues ya la sola geografía es bien distinta de la champaña al aguardiente hay una diferencia totalmente notable de la torre eiffel que tienen ellos allá a la que tenemos nosotros allí en sabaneta pues la diferencia es absolutamente total así físicamente tengan cierto parecido la historia se resume la historia de melodrama es una historia melodramática se resume en una herencia que queda y que se le empiezan a pelear las los herederos naturales digamos naturales por vía biológica genética y los herederos que aparecen en el transcurso de la historia porque van a ser parte fundamental de la historia y porque van buscando esa herencia y de alguna manera hacen cosas para merecerla esa es básicamente la historia el centro de la novela que aparece con múltiples matices que son las cosas interesantes de melodrama entonces de alguna manera la novela termina destacando como la degradación del ser humano por eso de la ambición la codicia las ganas de obtener a cualquier precio el dinero por una vía digamos más rápida o por una vía distinta que de alguna manera es lo que pasa con la herencia que transita a lo largo de la historia es una narración que no es convencional tiene varias voces entonces no hay un narrador que te cuente la historia y creo que ese es un gran acierto de jorge franco en melodrama porque el relato va cambiando de personaje y va cambiando de narrador entonces tiene como múltiples perspectivas oscila en varios tiempos arranca en un presente pero va al pasado vuelve al presente vuelve y brinca como a la mitad del tiempo va haciendo eso que llaman técnicamente los flashback o sea retroceder en el tiempo pero no lo hace de manera secuencial entonces si uno lo lee muy a la ligera corre el riesgo a veces de perderse y de pensar hola esta parte de la historia dónde fue que ocurrió entonces hay que tener cuidado con el manejo de los tiempos porque es muy bien hecho pero muy exigente para el lector y de alguna manera la información los hechos los van contando repito en varias voces pero los van contando como de manera fragmentada y discontinua dependiendo de quién sea el la voz que está contando la historia y el momento de la historia que está contando entonces a veces también uno como lector tiene la tarea de ir armando la secuencia lógica de la historia que es lo que les voy a contar al final no se voy a contar antes de comenzar muy bien tiene un lenguaje coloquial digamos que apela a esa narrativa de lo del lenguaje coloquial y cotidiano antioqueño de las personas de barrio de pueblo enseguida les cuento un poquito de los personajes y lo va llenando de sentimentalismos o de sentimientos que afloran y que a veces son excesivos y lo va combinando con algunas algunos recursos literarios como citar canciones cita tangos cita boleros cita canciones que son muy del arraigo popular entonces también de ahí toma algunas palabras que permiten aumentar el motivo del melodrama que es la historia central esto pues lo quería decir antes de contar la historia como tal repito la historia que les voy a contar de la novela no está escrita de manera lineal sino que arranca de una forma o al pasado etcétera etcétera digamos que arranca con el relato de vidal vidal es un muchacho bonito estéticamente bello casi que un adonis que de alguna manera le toca hacer ese tránsito de medellín a parís para buscar fortuna y en esa búsqueda de la fortuna pues encuentra un protector un conde multimillonario que tiene una esposa enferma que se está muriendo y donde vidal se vuelve parte fundamental como apoyo digamos emocional y de compañía física tanto para el conde como para la condesa que es la que está muriendo en ese momento él llega pobre a parís y llega a hacer lo que hacen todos los inmigrantes y ahí hay una línea muy interesante para leer de la de la novela el tema de la inmigración el tener que salir el tener que huir el tener que irse porque no encuentras un modo de vida un modo de de salir adelante y tienes que ir a otros lugares a muchos les ha pasado han tenido que irse del país para tratar de lograr ser lo que quieren ser a para buscar fortuna por alguna otra vía entonces él llega pobre a parís y empieza y además se acuerdan que hace como tres o cuatro martes del libro estábamos hablando de papá gorriol y de la parís sordida la parís no la parís brillante la ciudad luz sino la ciudad oscura que se esconde en parís pues de alguna manera él llega a esa parís y asciende a la parís brillante a la parís aristocrática a través de su relación con los condes es básicamente esa es la historia y vidal entonces estando ya en parís se lleva a vivir a parís a parís a perla 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 digamos que es una mujer maleducada rebelde que está administrando un bar en el municipio de puerto berrío que ha tenido una vida difícil dura tuvo una hija la hija se le murió muy pequeña tuvo que irse a puerto berrío para tratar de hacer su vida tiene ahí una relación con el proxenetismo con 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 una cantidad de cosas sórdidas que le toca como recurso para tratar de sobrevivir y de buscar la vida entonces está en puerto berrío viene a medellín y vidal se la lleva de medellín a parís con un objetivo fundamental el objetivo de vidal y ahí es donde aparece ese tema de la codicia y la avaricia el objetivo de vidal es educar a perla que es la protagonista de la novela y educarla para que sea ella la que termine quedándose como pareja del conde del conde millonario que ya está viudo y para que a través de ella se garantice la llegada de la herencia del conde cuando el conde ya no esté porque como el conde es su protector él se lleva a perla para asegurarse que de alguna manera por la vía de perla ahí la novela no lo dice evidentemente pero a uno le queda la sensación de que la relación entre vidal y perla es una relación ahí medio maternal es como un hijo perdido como como un amigo cercano pero ella es mayor que él hay hay una cosa que no está clara en en la novela y que a uno le toca como lector asumir entonces la invita a abandonar su país a reunirse con él en parís allí la educa le enseña todo el tema de cómo es el comportamiento en los círculos aristocráticos y la idea es que se case con el conde que se llama al adolfo de cresay que es su amigo que es su protector que le tiene mucho cariño por todo lo que ha pasado y que lo conocen como milord entonces el conde finalmente le había prometido a su antigua esposa en el lecho de ya falleciendo que él haría de vidal su heredero legítimo pero para poderlo hacer el heredero legítimo no lo podía nombrar no lo podía adoptar sino que por la vía de perla al unirse con perla ya vidal queda como heredero en 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 propiedad y esa es la relación madre-hijo que no aparece tan evidente pero que uno la intuye por esa circunstancia que acabo de explicarles entonces vidal primero educa perla para su ingreso a la aristocracia ella logra ocupar ese lugar privilegiado al lado del conde y ocurre una cosa que es bien fantasiosa y es que el conde muere accidentalmente entonces al morir el conde accidentalmente aparece un sobrino del conde que se llama clementi que empieza a hacer la piedra en el zapato porque clementi pone en duda la muerte accidental de su tío y empieza a denunciar empieza a a inmiscuirse en el tema de el testamento la herencia y todo lo que deriva después de la muerte de el conde todo el proceso jurídico que viene después del fallecimiento de una persona como estas él está decidido a que la herencia no quede en manos de perla y de vidal vidal casualmente empieza a encontrarse unas manchas en la piel que terminan derivando en una enfermedad terminal que el texto tampoco lo dice uno podría asumir que es un sida o uno podría asumir que es un cáncer terminal lo cierto es que esas manchas en la piel derivan en una cantidad de problemas de salud de vidal que termina alejándose de perla dejándola ella sola con el problema y termina siendo como un narrador que es un recurso literario bien particular termina siendo como el narrador de una parte de la historia porque es un narrador como que no está pero está es como si fuera un muerto contando la historia pero realmente él no ha fallecido él está enfermo está en un momento terminal pero no ha fallecido y él es el narrador principal de la historia el que empieza a contar haciendo todo el flashback para contar todas estas cosas todo esto que les acabo de contar es la historia resumida y lineal pero recuerden en melodrama no está ni resumida ni tampoco está lineal miren que está esta edición que tengo yo tiene 394 páginas sin embargo es una novela muy muy rápida muy muy fácil de leer y que aparte de eso pues lo encarreta uno y lo mete lo mete en la historia bueno varias cosas para decir hay otros personajes paralelos en la historia está libia que es como la matrona frustrada que viene siendo como la mamá de perla que tiene todas las frustraciones de mamá a la que las hijas se le salen del redil y cada una coge por su lado y toma su vida incluso tiene por ahí una hija que es muda y la la historia termina con una escena donde vidal se encuentra con perla acuerden que vidal se había alejado por el tema de su enfermedad y se encuentra con perla y están en una conversación cuando llega la policía y digamos que por un error por un error la policía llega no para capturarlos sino porque está en un operativo y terminan de alguna manera aunque el libro no lo dice literalmente el relato no lo dice así pero uno asume que la policía entra para matar a vidal y a perla no porque fueran vidal y perla sino por un asunto también accidental un error de la policía hace que ellos cree uno aunque el libro no lo dice porque el libro termina con el diálogo de los dos él le dice que está pasando y ella le dice está llegando la policía y entonces hay un diálogo muy bonito entre ellos dos donde hay como un ajuste de cuentas entre el uno y la otra pero finalmente lo deja uno como en punta y es uno el que asume todos todas esas conclusiones que yo acabo de hacer digamos que de alguna manera hay unos temas que la novela melodrama trata trata de la belleza del amor del exilio de la enfermedad de la muerte del sexo de la avaricia de la codicia y mire que ahí aparece una cantidad de sentimientos y ahí es donde está el melodrama la historia melodramática en esos sentimientos a veces exacerbados que va teniendo cada uno de los personajes a medida que transcurre el relato también hay un tema de homosexualidad de pseudo masoquismo si quieren buscar por ese lado encuentran hay algunas escenas pero hay un tema central que me quedé como con esa sensación que es como esa decadencia de la estructura cultural de incluso de esa medellín post narcotráfico que empieza a tratar de rehacerse que los que vivimos en medellín sabemos esa historia una ciudad que trata de dejar atrás la mancha la huella la cicatriz que dejó el narcotráfico en los años 90 y que trata de salir pero donde empiezan las dificultades porque no había oportunidad para todos porque se había acabado la financiación de muchos que vivían de ese fenómeno y porque muchas personas que trataban de salir por la por la vía digamos honesta del trabajo pues no encontraban esa oportunidad y tuvieron que buscar varias alternativas entonces es como la decadencia de esa era y la llegada a un país donde todavía hoy la aristocracia sigue teniendo un peso y esos títulos esos rótulos esos reconocimientos que tienen algunas personas simplemente por haber nacido en familias adineradas pues todavía existe en parís y en muchas partes de francia y es como el contraste entre lo uno y lo otro que creo que es una línea de lectura muy interesante más allá de la historia que les acabo de contar les iba a leer una cita una sola yo siempre leo como esta me gustó todas las mañanas uno se levanta sin saber nada uno simplemente confía en que no haya cambiado lo esencial y que lo que duele y estorba haya desaparecido vivir es un acto de confianza en la suerte esa es categórica vivir es un acto de confianza en la suerte dejemos que la vida sea el azar que a veces manda bueno esa no está por aquí pero esa es de un poema que leí hace poquito bueno aquí hay una que me gustó que está si es les contaba ahora lo de la cultura popular las películas de bala son las más fáciles de entender me dio mucha risa porque no escuchaba esa expresión de las películas de bala por eso la subrayé desde que yo estaba chiquito que uno decía cuáles son las películas que más te gustan las de bala y hoy pues hoy hablamos de las películas de acción y eso pero ese término no lo leía no lo escuchaba desde que estaba pequeño y lo leía aquí en esta novela quería dejarles esa reflexión sobre melodrama de jorge franco hay unas ediciones más bonitas de carátula más hermosa pero yo tenía esta porque tengo la colección de planeta esto salió con el periódico el tiempo si no estoy mal hace como 10 años y son como 22 libros de literatura colombiana hay muchos todavía sin leer eso es lo que tenía para contarles de melodrama ya son las 9 y media ya se nos fue el tiempo capítulo número 26 el de hoy estoy tratando de hacerle una carátula estoy aprendiendo a hacer carátulas entonces en los reels cuando ustedes se metan al instagram mío busquen los reels ya ven que hay algunas algunos capítulos que tienen carátula voy a tratar de hacerle carátula para que sean más fáciles de identificar y de encontrar además para que no quede uno ahí como con el congelado que queda a veces cuando pone la portada del reels les agradezco a todos que se hayan conectado a robert robert tribón robert ribón debe ser robert ribón anishino con andrés cc el 15 al profesor trainer fernando robert ribón anishino con andrés castaño y yo ya no veo a esta bores al explica tan chiquita a la catajara a césar se hace más yo soy 185 que están despachados los de la familia hoy julián pérez y puentes del acompañamiento a ciclistas y a todos los que se conectaron porque no lo voy a saludar más a los otros los saludo dentro de 8 días bueno aquí me hacen una pregunta de ciclismo yo les dije que en martes del libro solo voy a hablar de libros las preguntas de ciclismo cuando hagamos los miércoles de preguntas le contesto esta la voy a dejar anotada y a sebas ángel que ya se unió sobre el final a todos los que lo vean queda ahí montado para que compartamos más libros dentro de 8 días voy a traer a ver por aquí tengo los libros que tengo en fila yo tengo una fila de libros aquí se los muestro entonces los voy poniendo en fila y ellos respetan la fila ellos son muy educados porque ninguno se adelanta entonces cuando me recomiendan alguno y lo consigo o cuando me prestan alguno lo pongo en la fila y me da pena con los que me prestan porque a veces que hubo ya leíste el libro y yo miro la fila y va de tercero cuarto ni siquiera si se salta la fila pero lo que sigue es cortico y sustancioso es dentro de ocho días así que nos vemos en martes del libro chao en martes del libro chao